Pequeñita y traviesa Esplendor, todo en ti sorprende cuando te cansarás ¡Qué especial! Si el reloj dice las siete y las diez son en verdad No lo hizo travesuras otra vez En verdad, ya que sabes de todo No se te puede engañar, siempre nos sorprenderás Tu amistad, tú estás Oh pequeña, te pedimos, no cambies jamás La niña más popular de mi escuela Tiene excelentes calificaciones, es muy bonita Se viste bien y camina como modelo Tiene una hermosa casa, maravillosos padres y un lindo perro Canta, baila y hace deportes perfectamente Su ortografía es impecable y se expresa correctamente El único problema es que a nadie le cae bien La guía de Lulu para ser amigos Hablen bien de todos aunque les caigan mal Ofrezcan ayuda con la tarea de matemáticas Den regalos bonitos, dejen caer dinero al piso Convierten su habitación en un parque temático Tengan muchas golosinas en casa Sean estrellas de cine y firmen muchos autógrafos Esperen un momento Si hacen todo esto, no tendrán tiempo para jugar con sus amigos Voy a tener fiesta, sí, sí, sí Mi fiesta de cumpleaños, sí, sí, sí ¡Lulú! ¡Quita esa música! ¿Puedo invitar a todos a mi fiesta, mamá? Bueno, a todos tus amiguitos ¿Y a mis enemigos también? Pues, sí, si quieres ¡Yupi! ¡Adiós, mamá! Invitaré a Toby primero, le encantan las fiestas Habrá helado y pastel y galletas y todo Suena bien, Lulu, pero creo que no podré ir Voy a estar ocupado mañana en la noche ¿Tú? ¿Ocupado? ¿Qué tienes que hacer mañana en la noche? Bueno, lo que me da es que no estar aquí con... ¡Está bien! ¡No vengas a mi fiesta! ¡No me importa! ¡Lo siento, Lulu! Nunca imaginé que Toby me hiciera algo como esto Creí que éramos buenos amigos Ya es suficiente, Fito ¡Hola, Tino! ¡Hola, Fito! ¿Quieren venir a mi fiesta de cumpleaños mañana? Ah, temo que no puedo, Lulu Mi mamá me dijo que no me dejaría ir ¿Cómo lo sabes? No le has preguntado Yo... Bueno, voy a nadar mañana en el lago Y cuando mi mamá me vea que me mojé el pelo ¡No me dejará ir! Bueno, ve a nadar y mójate el pelo ¿Tú sí vienes, Fito? No ¿Qué les pasa? ¡Hola, Memo! ¿Quieres venir a mi fiesta de cumpleaños mañana en la noche? ¿Va a haber helado? Sí ¿Y pastel? Sí ¡Qué bueno! ¿Entonces vienes? No Yo solo voy a fiestas de niños ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Ahí están Anita, Jenny y Joanny, mis mejores amigas Ellas sí vendrán a mi fiesta Hola, chicas Mañana en la noche es mi fiesta de cumpleaños ¿Quieren venir? Ah Cielos, yo... Yo no puedo, Lulu Mis padres van a salir mañana en la noche Y mi abuelo prometió quedarse conmigo Pero si vienes a mi fiesta Tu abuelo no tendrá que cuidarte No lo entiendes, Lulu Yo voy a cuidarlo también Él me cuida y yo lo cuido Entonces trae a tu abuelo a mi fiesta Es que... No le gustan las fiestas ¡Oh! Nosotros tampoco podemos ir, Lulu Porque... No puedo creerlo Invité a todos mis amigos y ni uno de ellos va a venir ¡Oh! Tal vez mis enemigos quieran venir Invitaré a Gloria Aunque no me caiga bien ¿Fiesta de cumpleaños? ¡Me encantaría ir, Lulu! ¿De veras? ¡Claro! Gracias por invitarme, Lulu Pensé que no querías niñas bonitas en tu fiesta Bueno... ¡Adiós, Gloria! ¡Ay! Pepe, el niño rico seguramente dirá que no Le caigo mal ¿Podría hablar con Pepe, por favor? El señorito Pepe la está esperando La señorita Lulu, señor ¿Puedes retirarte, Jaime? Su nombre en realidad es Jaimito Pero le digo Jaime de cariño ¿Qué te parece, Lulu? Pepe... Ah... ¿Quisieras venir a mi fiesta de cumpleaños mañana en la noche? ¿Fiesta de cumpleaños? Claro, ahí estaré Pero... Pero... Pero no esperes que te lleve un gran regalo ¡Oh! Desde luego que no simplemente ven ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Yeah! Imagínense Dos personas que me caen mal van a venir ¡Ay! Ve por dónde caminas, Lulu ¡Yupi! Oye, Juanito ¿Te gustaría venir a mi fiesta de cumpleaños mañana? Ah, una fiesta ¡Claro! Tus amiguitos empezarán a llegar en cualquier momento Espérame aquí, Jaime No tardo Solo mis enemigos van a venir, mamá Mis amigos están ocupados Esta vez mis amigos son mis enemigos Y mis enemigos son mis amigos Anúdalo, ¿quieres, Lulu? ¡Yo abro! Aquí tienes, Lulu Siempre sí te traje un regalo de cumpleaños Gracias, Pepe Justo lo que quería Es la muñeca más bonita del mundo ¡Hola, Lulu! Gracias, Juanito Seguramente es un regalo insignificante y barato ¡Oh, qué maravilla! Una caja de muñecas de papel Gracias, Juanito ¡Hola, Pepe! Vaya, vaya Gloria, adelante Pasa, por favor Esta es para ti, Lulu ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Juanito Cielos, un collar No sabía cuán buenos amigos eran mis enemigos ¡Oh! ¡Yo contesto! ¿Hola? ¡No quiero hablar contigo, Toby Tapia! Lulu Mi mejor amiga Quería desearte un feliz cumpleaños antes de... Antes de... Antes que... ¿Qué es lo que pasa, Toby? ¿Estás enfermo? Estoy muy débil Adiós, Lulu ¡Toby, mi... Mi mejor amigo Tengo que ir a verlo Más a prisa, Jaime Parece que tiene una... Enfermedad tropical Lulu, amiga, ¿eres tú? Sí, Toby Aquí estoy No, por favor La luz me lastima ¿Qué te pasa, Toby? Acércate, por favor Acércate Yo... Sí Sí Yo solo quería decirte... Decirte que... ¡Feliz cumpleaños, Lulu! ¡Cielos! ¡Muchas gracias! ¿Te sorprendimos, Lulu? ¡Feliz cumpleaños! ¿Creíste que no vendríamos? ¡Abre el mío primero! Después de todo Yo solo tengo amigos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Lola ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Lola Tienen que querer a sus amigos, aunque no siempre hagan lo que dicen que van a hacer. Como mi amiga Anita, por ejemplo. Dijo que me llamaría esta mañana y estoy segura de que lo hará. La única duda es... ¿Cuándo? No llamo. Bueno, la próxima vez que llame voy a... Levantar la bocina y decir... ¿Hola? ¡Anita! ¡Perfecto! ¡Un concurso de belleza! ¡Ay! ¿Esta tarde para las niñas, Toby? Así es, Gloria. Para todas las niñas. Vamos a escoger a la niña más bonita del barrio. ¿Tú eres uno de los jueces, Toby? Así es. Seré el juez principal y todos los socios de mi club serán mis asistentes. Toby, ¿nunca te había dicho que te quiero mucho? ¿En serio, Gloria? ¡Bravo! Bueno, si todo sale como lo espero, tú ganarás el concurso. Si gano, te daré un gran beso, Toby. ¡Cielos! Ser juez tiene grandes ventajas. ¿Quién crees que gane el concurso de belleza, Lulu? Gloria. ¿Quién más? ¡Cuidado! ¡Qué bonita te ves, Anita! Puede que tú ganes el concurso de belleza. ¿Un concurso de belleza? ¡Qué emoción! ¿Sabías que me gustas mucho, querido Tino? ¿De veras lo estás diciendo en serio? Mira, Gloria, no te sorprendas si ganas el concurso de belleza. Si gano, te daré un gran beso. Seguro que ganaré. Toby y Tino son los socios más importantes del club de niños. Hola, Gloria. ¿Sabías que los niños están organizando un concurso de belleza para las niñas del barrio? ¿De verdad? ¡Qué tontería! ¿Por qué? Porque la única forma de que otra gane es que yo no compita. ¿Qué es lo que te hace pensar que ganarás? No he dejado nada al azar. Espera y verás. No me importa quién gane mientras no sea Gloria. Apuesto a que hizo algo con los jueces. Yo no me escogería aunque fuera uno de los jueces. Probemos la crema de belleza de mamá. Esto no da resultado. Tienes razón. Tenemos que pensar en algo para que Gloria no gane el concurso. Oye, ¿por qué no se me ocurrió antes? ¡Ay, Lulú, eres genial! Sí, ¿verdad? ¡Qué chasco se llevará Gloria! Nadie puede competir con Gloria. Sí, ganaría aunque estuviera cubierta de plumas. Oigan, ¿qué fue eso? Escucha, Anita, es muy sencillo. Solo tenemos que reunir a las niñas para decirles nuestro plan. ¿Un concurso de belleza para niños? ¿Van a escoger al niño más bonito? Yo no soy bonito, así que no ganaré. Y yo tampoco. Yo nunca ganaría. No lo sé, Fito. ¿Podrías ganar? Para nada. Bueno, tengo que irme. Creo que mi mamá me llama. Adiós. 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 Tendrá que dar resultado. Me costó casi una mesada. Toma. Esto es para ti. ¿Flores? ¿Para mí? ¿Por qué? Ah, es que yo te... te quiero mucho. ¿Y? Y cuando tú y tus amigas escojan al niño más bonito, no voy a ser yo, ¿verdad? Tal vez. ¡Oh, no, Lulú! ¡No me hagas esto! Si gano, los chicos jamás lo olvidarían. Bueno, Toby, puedo arreglar que no te escojan. Sí... ¿Sí qué, Lulú? Haré lo que sea. Bien. Escucha. Adiós, Lulú. Toma, Lulú. De mí para ti. ¿Chocolates? Pero, Tino, no entiendo. Lulú, dime que no me escogerán como el niño más bonito. Dímelo. Podría mover mis influencias y... Lulú, haré todo lo que sea, lo que tú me digas. Mira, Gloria ya está ahí. Hola, niñas. Muy bien, niñas. Fórmense y desfilen delante de todos los jueces. Sí, yo primero. Más o menos. Fuchi. Medio bella. A ti viene Gloria. Es muy bonita. Guácala. Fue muy fácil. Nosotros los jueces hemos decidido que... Anita es la niña más bonita del barrio. ¿Yo? ¿Ella? ¡Son unos traidores! ¡Aquí está su gran beso! ¡Venga! ¡Ay! ¡Tontos! ¿Yo? Atención, todo el mundo. Ahora vamos a escoger al niño más bonito. Una vez más, por favor. Aún no estamos seguras. ¿Yo? Bueno, no sé. ¿Qué opinas, Anita? ¿Yo? No oigan, niñas. ¡Decídanse ya! ¿Yo? Bien, chicas. Acérquense. Yo creo que tienes mucha razón. Decidimos... ¡Que todos los niños son los más bonitos del barrio! Bueno, Fito es más bonito que yo. Yo soy rudo y tú eres bonito. Fito no es bonito. Mejor vamos a mi casa, chicas. Tú eres bonito. ¡Tino es bonito! Ya verás. ¡Tino es bonito! ¡Yo no soy bonito! ¡Claro que sí! Miren todas las cosas que los chicos nos dieron para que no votáramos por ellos. Anita, ¿qué te pasa? Me siento muy feliz de ser la niña más bonita de este barrio. Estas son las tarjetas de San Valentín que recibí de mis admiradores secretos. ¿Cómo dicen? ¿No recibieron ninguna este año? No se sientan mal. Tal vez sean tímidos y la gente no los conozca bien. O tal vez los quieran tanto que no encontraron una tarjeta digna de ustedes. Así que recibir muchas tarjetas el día de San Valentín no es una medida de popularidad. Pero decirle a todos cuántas recibieron, sí lo es. ¡Gracias! 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 Lulú... ¡Gracias! ¡Lulú! ¿Ya oíste la noticia? ¡Lo más maravilloso está pasando! Te está pasando... ¡Gregorio Galante! El gran artista de cine se está presentando en el Teatro Bijú. No es tan grande, Anita. Es como de mi tamaño. No, no, Lulu. Quiero decir que es una gran estrella que vuelve locas a las niñas. A mí no me gusta. Es muy presumido. Por favor, Lulu, ¡vamos! ¡Oye! Hay que ir al Teatro Bijú. Tal vez podamos verlo cuando salga del escenario. ¡Caracoles! ¡Gregorio! ¡Cielos! ¡Mira todas esas tontas que quieren ver a Gregorio! ¡Sí! ¡Son unas tontas! ¡Abrieron la puerta! ¡Va a salir! ¡Gregorio! Estas malestas niñas siempre están siguiéndome. ¡Esto es tan aburrido! Pero son tus admiradoras, Gregorio. Trata de complacerlas. ¡No! Mándalas a volar, Tomás. O yo te mandaré a volar. ¡Oh, bien, niñas, váyanse! El señor Galante tiene que abordar su auto. ¡Ah, qué molestia! ¡Vamos, Anita! ¡Hay que... ¿No se mueve? ¡Excelente! ¿Te encuentras bien, Lulú? ¡Sí! Tropecé con una grieta en la acera. ¡Gregorio! 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 ¡Cómo quisiera que esas bobas lo dejaran en paz! ¡Siempre lo están molestando a donde quiera que va! ¡Ay, Gregorio! ¡Ay, vámonos! ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¡Yo abro, mamá! Oye, debería darte mucha vergüenza, Lulú. Cielos, ¿qué pasa, Toby? Nunca pensé que harías algo como esto. Niña enamorada se lanza a los pies de estrella de cine. ¡No puedo creerlo! ¡Ay, ya! ¡Oh, ahora grita de felicidad! Creo que me enfermas, Lulú. ¡No lo hice! ¡No lo hice! ¡No lo hice! ¡No me digas que no lo hiciste! ¡Las fotos no mienten, Lulú! ¡No me lancé a sus pies! ¡Tropecé por accidente! ¡Niños! ¿Por qué tanto alboroto? ¡Mira esto, mamá! ¡Oh, pero si eres tú, querida! ¡Y Gregorio galante! Apuesto a que está avergonzada de ella, ¿verdad, señora Mota? ¡Pero yo no me lancé a sus pies, mamá! ¡Caí accidentalmente! ¡Esto es horrible! ¡Todos se burlarán de mí! Sí, todo el mundo. ¿Podrías convencer a Gregorio de que explique a la prensa lo que realmente pasó? ¡Eso es lo que haré! ¡Iré a hablar con él ahora mismo! ¡Ajá! ¡Sólo quiere verlo de nuevo! ¡Espera, Lulú! ¡Quiero ver a Gregorio galante ahora mismo! ¡Es lo mismo que dicen todas las niñas! ¡Lo siento! ¡En unos minutos entrará a escena! ¡Pero yo salí en una foto con él! ¡Ah, bueno! ¡Pues así es diferente! ¡Allá está en su camerino! ¡No, adelante! ¡Pero sea breve! ¿Cómo pudiste entrar y qué quieres? ¡Estoy en una foto contigo en el periódico de esta tarde! ¡Lo sé! ¿Qué más puede pedir una niña como tú? ¡Yo no me lancé a tus pies! ¡Tropecé y caí! ¡Y tú lo sabes, niño tonto! ¿Y? ¡Quiero que obligues a los periódicos a publicar que fue un error! ¡Claro! ¡Te has vuelto loca de felicidad, ¿verdad? ¡Ahora esfúmate, niña! ¡Tengo que salir a escena! ¡Oye! ¡Escucha! ¿Listo, Gregorio? ¡Estamos a punto de salir! ¡Listo, Marilyn! ¿Quién es? ¡Otra admiradora! ¡No le hagas caso! ¡Aún no he acabado contigo! Damas y caballeros, tenemos el honor de presentar en este escenario a Gregorio Galante en persona en una escena de su última película, Pobre Niño Rico. ¡Oh, qué hermoso yate! Algún día, cuando sea rico, tendré un yate como este. ¡Ah, ahí estás! ¡Auxilio, caigo por la borda! ¡Sálvame! ¡No te preocupes! ¡Yo te salvaré! Tranquila, pequeña. Soy más fuerte que cualquier marino. ¡Mi padre te dará una gran recompensa por salvarme! ¡Ah! ¡No espero ninguna recompensa, pequeña! Puede que seas pobre, pero eres rico en bondad de corazón. ¡Pssst! ¡Espúmate! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estoy atorado! ¡Ayúdame! ¡Auxilio! ¡Ya te salvaré, Gregorio! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Lo salvaste! ¡Ahora dile a toda esta gente que yo no... ¡Echaste a perder mi actuación! ¡No te atrevas! ¡Alto! ¡No! ¡Alto! ¡Ven acá! ¡Te atraparé! ¡Ayúdame! 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 ¡No ha sido más fácil hacer lo que te pedí! ¡Ayúdame! ¡Espera que te ponga las manos encima! ¡Ven acá! ¡Ayúdame! ¡Esto es espantoso! ¡Ahúdame! ¡Ahúdame! ¡Está cerrada! ¡Ayúdame! 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 siempre están juntas, eso es dos. Y tendré que invitar a su prima Betty porque se sentirá si no lo hago. Y bueno, toda la cuadra se sentirá, así que tendré que invitar a toda la palomilla. Y eso es tres. Mis papás se sentirán felices de que les hice caso. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!